I'm the one they should be scared of. Boo! Not you, not Mr. J. Because I'm Harley freaking Quinn! Woo! Who's having a good time? Get ready, ladies. Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn.